Voy a empezar por mostrarles el paquete que me llegó de los productos. Yo los compré en la tienda de NC Cosmética, que es una tienda de Tijuana. Y ellos, además de otros productos, distribuyen los productos de Yades. La primera vez que les compré fue cuando adquirí los labiales de Jackie. Tengo Shalala y tengo Naughty Nude. En este envío hubo un poquito de situación, pero no fue propiamente de la tienda, sino más bien de la paquetería. Entonces, el día de hoy me llegó el paquete. Aquí está la bolsa, me llegó en una caja, que es esta. Y aquí dice NC Cosmética, en esta parte de acá. Y siempre todo trae como este tipo de bolsitas. Que son de burbuja para que no se dañe el producto. Entonces, pues sí, una vez que salió la paleta, la verdad es que yo estuve súper contenta. La pedí. Pero pues les digo, ese problema de la paquetería fue bastante complicado, porque si no, ustedes estarían viendo dos semanas antes este video. Pero bueno, les voy a dejar unas tomas. Ustedes ya han visto muchas veces este empaque. La verdad es que a mí me gustó un buen y es que yo sé que ustedes dirán, ¿por qué te tardaste tanto en subir el video? Pero pues es que no es lo mismo que Jackie te mande el producto a que tú lo compres y tengas que esperar y toda esa situación. Entonces, por eso fue que tardé un poquito más. Pero desde hace ya como dos semanas les había contado de que sí les iba a hacer el video de la paleta. Y bueno, pues primero voy a hacer los swatches. Ya les hice las tomas del producto. Y les voy a hacer los swatches en esta parte de aquí. Primero voy a comenzar con la paleta de sombra. Entonces voy a comenzar con el tono horchata, que es este de aquí. Luego sigue dulce de leche, que está acá. Chocolate, fudge. Y cajeta, que es este tono de aquí. La verdad es que los tonos están bastante bien. Voy a bajar todavía un poquito la intensidad para que se puedan apreciar aún mejor. Pero están súper, súper bien los tonos. Sobre todo horchata está bastante pigmentado. O sea, la verdad es que me impresionó muchísimo. Voy a pasar con el tono que se llama Cookies No Cream. Que es este tono de acá. Me faltó como un poquito. Ahí está. Luego está el tono Cotton Candy. Que es este tono de acá. Se ve súper, se ve súper bonito. Luego va el tono Rompope. Que es este que ustedes van a poder ver en esta parte de acá. ¿Ya vieron? Y sigue el tono Tamarindo. La verdad, el tono Tamarindo es el tono que yo sentí que menos me iba a gustar. Pero está muy bonito. Y bueno, solo nos quedan dos tonos más. Los últimos dos tonos es este que se llama Peanut Butter. Y el último es este que se llama Black Raspberry. Que fue, creo que el que menos pigmentó. Ahí está más o menos. Pero sí sentí que el que menos pigmentó fue el Black Raspberry. No estoy segura. Entonces, aquí están los tonos. Para que ustedes puedan ver. Lo único que puedo decir hasta ahorita es que el tono Black Raspberry me salió un poquito menos pigmentado que los demás. Pero todos los tonos me gustaron muchísimo. Entre los tonos que más me gusta está Cotton Candy y Dulce de Leche. Obviamente. La verdad, ahorita yo no tenía planeado grabar ningún video. Porque si se dan cuenta, yo ya estoy maquillada. Y les voy a hacer así como una muestra rápido de las sombras. Para que ustedes más o menos se den cuenta de qué tal es la pigmentación y de cómo ya se ven los ojos. Porque, pues sí es cierto. O sea, es diferente el hecho de cómo se ve en los swatches con el dedo que ya en los ojos con la brocha. Entonces voy a empezar a aplicar el tono dulce. No, dulce de leche no. Horchata. Y si se dan cuenta, ya se ve la pigmentación de Horchata. Vean. No tengo de hecho ni siquiera que aplicar mucho producto. Porque pigmentan bastante. ¡Oh! Creo que me pasé. Y ahora voy a tomar un tono, una brocha más bien como para difuminar. Y voy a tomar el tono dulce de leche. Fíjense que Horchata no es un tono completamente mate. Sí se puede ver un poquito que son un poquito polvosas, pero eso es algo pues yo creo que normal. La verdad es que se difuminan bien bonito en las sombras. Y tiene muy muy buena pigmentación. Miren, vean la diferencia entre un ojo y otro. En este momento pienso que valió completamente la espera. Se ve súper bonito, súper bonito. Voy a agarrar una brochita plana y voy a tomar el tono Cotton Candy. Ay, no lo quería agarrar, pero es que está tan bonito. Ok, con la brocha no se está pegando mucho. Ya con el dedo la pigmentación fue mucho más. Ok, ya apliqué el glitter primer. Ahora voy a poner encima el tono. Y sí, obviamente, queda mucho mejor. Uy, sí ya, se ve completamente diferente. Les voy a poner aquí sin primer para que ustedes vean la diferencia. Miren, así no tiene glitter y así sí tiene glitter. En ambos ojos lo apliqué con glitter con el dedo. Voy a tomar otra brochita y con esta brocha voy a agarrar el tono Cajeta porque tengo muchas ganas de probar este tono. Y, wow. Este pigmenta un montón, así que tengan cuidado. Solo agarré muy poquito, solo dos veces. Y vean. Ahora vamos a ver qué tal se difumina. Voy a tomar otra brochita. Y lo que más me gusta es que yo pensé que ya una vez con la base iba a ser muchísimo más complicado porque a veces se cae la sombra y se mancha todo tu maquillaje. Pero no, eso no pasó. Así es como está quedando mis ojos. Ahora voy a tomar otro pincel, pero este pincel es así como más planito. Y voy a tomar la sombra de Cookies No Cream. Esta sí la siento más polvosa. Y la voy a aplicar justo en la línea de mis pestañas. Esta sí es más polvosa. De hecho, quiero mostrarles en este momento cómo es que la sombra cayó hacia esta parte de acá abajo. Voy a pasar a difuminar un poquito. No me voy a quedar con las ganas de utilizar Black Raspberry. Solamente para checar qué tal la pigmentación porque esa fue como que en el swatch, como que no me hizo mucha... No llamó mucho mi atención precisamente porque era un tono bajito de empigmentación. Y voy a continuar difuminando. Y bueno, chicas, pues hasta aquí más o menos va mi maquillaje. Voy a utilizar la paleta Oh My Glow para los iluminadores de mi rostro. Voy a comenzar con el tono Aura. Y primero voy a aplicarlo aquí. La verdad se ve muy bien. Voy a tomar el tono Pink Cielo para mi nariz. Se ve muy muy bonito. Y voy a tomar Snow Dust para... Con otro pincel voy a tomar el tono Aloe para... Esto sale de aquí. Voy a tomar por último uno de los labiales de Yeres. Yo creo que no les va a sorprender que vaya a tomar el tono... Naughty Nude porque es el tono que más me gusta. Y bueno, chicas, pues la verdad es que... ¿Qué les puedo decir? O sea, yo creo que se ve básicamente como es que me encantó absolutamente todo. Estoy muy muy contenta de haber adquirido los productos, los que me faltaban. Miren cómo están los swatches. O sea, la verdad es que son swatches súper buenos. Son de ese tipo de productos que nada más por el empaque vale la pena comprarlos. Los empaques son súper bonitos. O sea, desde que sacaron los labiales, yo los compré por el simple hecho de que estaban súper bonitos. Y lo mejor de todo es que no solamente se compra un empaque, sino también se compra un producto que vale muchísimo la pena comprar. Yo nada más estoy esperando que saque las pestañas porque la verdad es que están súper hermosas. Y bueno, les voy a dejar el link de NS Cosmética aquí abajito en la caja de descripción del video. Para que ustedes vayan a checar, los precios están súper buenos. Yo la verdad es que esperaba que me saliera más cara. Lo que más me gusta es que a pesar de que tiene tanta demanda la página, pues sí te dan la atención que tú mereces y te contestan rápido. Así que bueno, pues espero que el video les haya gustado, que les haya sido de ayuda. Yo estoy súper contenta, de verdad se las recomiendo. Es porque puedes hacer cómodamente un look de día, de noche. El negro está súper impresionante. Vean, o sea, nada más voy a agarrar y vean el negro que deja en el dedo. Está súper intenso el negro. Muy buena calidad de las sombras. Y bueno, pues ya saben que las quiero mucho. Les mando muchos besos. Y nos vemos muy pronto en el siguiente video. Bye.